Bienvenidos nuevamente a la palabra inspiracional de la semana. Reciban un fuerte y caluroso abrazo de Edificadores de Naciones. En el día de hoy me gustaría que miremos a la palabra tenaz o tenacidad. Cuando buscamos la definición de la Real Academia Española, la palabra tenaz o tenacidad está definida como firme, porfiado y pertinaz en un propósito. Entonces es una palabra que tenemos que tener muy en cuenta porque en el diario vivir, en nuestra vida, vamos a encontrar muchísimos retos donde vamos a tener que ser tenaces, vamos a tener que tener una tenacidad para poder enfrentar las situaciones del diario vivir. Y la razón por la cual esta palabra me llamó la atención fue porque una noche que iba de camino a la iglesia, estaba escuchando la emisora clásica y estaban contando la historia sobre Beethoven y la Novena Sinfonía. Ya para los 1800 Beethoven estaba empezando a quedar sordo. Para los 1811 estaba completamente sordo, ya no escuchaba nada. Y entonces en el 1817 ya seguro, o sea, no escuchaba nada, fue cuando él recibió la comisión de escribir la Novena Sinfonía y él aceptó. Y eso me llamó mucho la atención, o sea, lo que yo pensé, qué tenaz es este hombre, porque él no escuchaba nada y aceptó una asignación de escribir una sinfonía donde esto conlleva tanto trabajo, o sea, son muchísimos instrumentos que entran, que salen, la armonía. O sea, es increíble que él haya aceptado escribir esta pieza, esta obra maestra. So, él empezó a escribirla y la terminó para el 1824, en febrero. Tres meses después de escribirla fue cuando se hizo el estreno de esta sinfonía. Y ahora se pone el asunto bueno. No solamente él escribió la sinfonía estando sordo, él quiso también conducirla. Y para esta sinfonía se requirieron de la Casa de Viena, de músicos, se requirieron de muchísimos artistas que eran altamente cualificados, como también se requirió el esfuerzo combinado de la Sociedad Música de Viena. Entonces, ¿qué pasa? Están listos para el estreno, él quiere conducir, y dice uno de los comentaristas que él se paró delante del conductor para dirigir la obra. Ya la orquesta había recibido la instrucción de que no lo siguieran a él, sino que siguieran al conductor de la Casa de Viena, todos los movimientos, o sea, le siguieran a él. Entonces, uno de los violinistas cuenta que cuando Beethoven empezó, él literalmente estaba conduciendo, o sea, él levantaba sus manos y se ponía alto así, dirigiendo, y se bajaba, y se movía de un lado a otro. Tan entregado él estaba en conducir, que parecía como si él quisiera tocar cada instrumento, cantar cada voz. Entonces, él estaba tan entregado a ese momento, que no se dio cuenta que ya la sinfonía había terminado, porque él estaba atrasando varias partituras de música. Entonces, una de las muchachas que estaba cantando la parte de contra alto, ella se le acercó a él y lo viró para que viera al público, que se había levantado en una ovación para aplaudirlo a él. No solamente le dieron una ovación de pie, le dieron cinco. Y ellos sacaban sus pañuelos y tiraban los sombreros y hacían tanto movimiento para que él se diera cuenta, ya que no podía escuchar los aplausos que ellos le estaban dando a él. Entonces, ¿por qué comparto esta historia? Porque él no se acercupaló, como dicen los mexicanos, a decir no al escribir esta sinfonía, como tampoco él permitió que su sordera no pudiera conducir su obra maestra. Entonces, ¿cómo ponemos esto en práctica en el día de hoy para nosotros los cristianos? En la palabra nos dice a nosotros que nos esforcemos y que seamos valientes. En Efesios 6, nos dice que nosotros tenemos una lucha que no es de sangre y de hueso, pero que es una lucha espiritual. Entonces, cuando miramos esta palabra lucha, no es lo mismo que una guerra. En la guerra, el contrincante busca matar a su enemigo, pero en una lucha no, es como la lucha libre. Lo que se intenta hacer es de inmovilizar a tu oponente. Y así mismo hace Satanás con nosotros. Él tiene una lucha en contra de nosotros donde él nos quiere inmovilizar para que no cumplamos el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados por Dios. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos con tenacidad. No podemos permitir que las artimañas del enemigo nos inmovilicen. Necesitamos pararnos con firmeza a cumplir el propósito, a cumplir el llamado que Dios nos dio, a avanzar el reino de Dios, a creer todas las promesas que Dios nos ha dado. Necesitamos ser tenaces para cumplir esos sueños que tenemos, cumplir esas metas, creerle a Dios y ser tenaces de enorar y ir a buscar a aquellos que están perdidos. Así que, hermanos, seamos tenaces y avancemos en lo que hemos sido llamados y en lo que Dios nos dio la capacidad de nosotros hacer, así como hizo Beethoven, que no permitió que su sordera escribiera una de las más grandes obras de sinfonía. Así que te animo, siga adelante y sé tenaz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y si esta palabra ha sido de bendición para ti, compártela con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Bendiciones.